Según datos de la UNAFUT, el fútbol nacional registra 194 préstamos desde el clausura 2020. Tiempo en el que los clubes han utilizado esta opción para que sus jugadores puedan sumar más minutos en otros equipos. El club esporte herediano es quien más de 48 futbolistas, siendo una cuarta parte del total de los préstamos. Los 26 de ellos fueron cedidos a clubes como Grecia, la DG y Guadalupe, es decir, el 54%. Es un problema nuestro, es un problema nuestro. O sea, las preguntas que ustedes generalmente redactan son con un doble sentido. Nosotros tenemos todo el derecho a hacerlo y si lo prestamos es porque tenemos la capacidad de hacerlo y porque tenemos una planificación suficiente como para poder tener jugadores a los cuales les damos minutos y que lo hagamos. Si los otros no lo quieren hacer, pregúnteles a ellos por qué no lo hacen. Nosotros tenemos todo el derecho de hacerlo, no tenemos por qué dar explicaciones por eso. La lista la continúa Liga Deportiva La Colense, quien prestó a 30 jugadores, 15% del total. Seguido está Carmelita con 23 jugadores. Fútbol Consultants con 20, uno menos los clubes extranjeros. Esa prisa, 10 jugadores. Es que la norma de la cantidad de préstamos por club se ha ido reduciendo cada temporada. Esa regulación, de hecho, eso cambió y eso es una regulación a la que FIFA le puso especial importancia y se le voy a decir cómo lo han manejado en este momento. Pero lo hicieron escalonado y entonces, por ejemplo, del 1 de junio de 2022 al 30 de junio de 2023, es decir, desde el periodo que ya finalizó, se podía tener un máximo de 8 profesionales prestados y un máximo de 8 recibidos. Y a partir del 1 de junio de 2023 y hasta el 30 de junio de 2024, es decir, en esta ventana que se nos está abriendo, se puede tener un máximo de 7 prestados y un máximo de 7 recibidos. Según datos de la UNAFUT, 16% de todos los préstamos desde el 2020 fueron sesiones de jugadores entre la ADG, el club esportediano Guadalupe y el municipal Grecia.